Música Música Sal, salí de ahí, ve. Sal, 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 Sal. ¿Te bajamos el voto? ¿Te está grabando? Sí, te grabando. Ya se acabó. Sal, 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 Sal. Sal, 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 Sal. Sal, 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 Sal. Sal, 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 Sal. Sal, 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 Sal ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, jajajajaja! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Ya se fue! ¡Eh! ¡Cuánto es este que la venía? ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Le ha caído el mazo! ¡De lente! ¡Viva el mazo que viene! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ahí está levantado! ¡Por favor! ¡Vámonos! ¡Eso ha sido todo! ¡No pasa nada! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Saludos! ¡Al YouTube! ¡Está loco ese hombre! ¡Jajajaja! ¡Vámonos! 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 Gracias.